Historia de la Televisión Marplatense presenta Nuestro mar siempre esconde un misterio Nuestras calles siempre cobijan un secreto Nuestra gente siempre guarda una historia Como esta Bueno, yo compito desde los 15 años de edad Empecé esa edad porque me imprimí la pasión No fue el ciclismo sino el fútbol Que fueron mis inicios como deportista Bueno, después un poco cuando fui a ver un campeonato argentino Donde competía mi hermano Fue donde me decidí por el ciclismo Bueno, lo vi a Gabriel que había salido campeón argentino Me acuerdo en 1981 en la persecución individual En juveniles y bueno, fue como que se me despertó Como que dije, bueno, también tenía las ganas de tirarme a este deporte Y bueno, yo creo que me siento muy contento Por lo que se puede hacer deportivamente Dentro de mi carrera deportiva no son todas cosas buenas Y no una de las más amargas que tuve que soportar Fue cuando, bueno, en mi propia ciudad no pude participar En los Juegos Deportivos Panamericanos Que se realizaron en el año 95 Yo creo que fue una de mis disoluciones más grandes a nivel deportivo Tuvimos la suerte de obtener medallas de nivel mundial Ya llevamos tres medallas internacionales de nivel mundial Y otras tantas en Copa del Mundo Pero la gran ilusión que tenemos como deportivos Porque sabemos que en nuestros últimos Juegos Olímpicos No hay otra posibilidad de Juegos Olímpicos Porque hay cuatro años de defensa y nosotros no vamos a estar compitiendo Después de traernos una medalla de los Juegos Olímpicos Yo creo que con eso cerraríamos una carrera deportiva Para nosotros una personal muy buena Nadie nos conoce tanto como nosotros mismos Azul Televisión Vas a ver tus emociones Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar O seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video